El argentino Alfredo Di Stéfano, gloria del fútbol mundial que sobresalió en el Real Madrid de España, falleció hoy a los 88 años tras una crisis cardíaca que obligó a su internación el pasado sábado. La muerte del emblema y presidente honorario de la entidad merengue se produjo cerca del mediodía, ahora argentina, en el hospital Gregorio Marañón de la capital española. Di Stéfano, que obtuvo como jugador cinco títulos de las llamadas Copas de Europa, también condujo a sendos campeonatos a Boca Juniors en el Nacional del 69 y a River Plate en el Nacional del 81 como entrenador. La saeta rubia, apodo que le valió su asombrosa velocidad en el pique y la gambeta, llegó a Europa en 1953 donde se convirtió en el jugador más importante de la historia del conjunto blanco y uno de los grandes del fútbol mundial. La FIFA lo había designado como uno de los cinco mejores futbolistas del siglo XX, junto a Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff y Franz Beckenbauer. Me parece que se han pasado porque yo me conmueve todo lo que están diciendo. Yo no me merezco tanto, me parece, pero lo tengo que aceptar. Siempre se dice lo mismo, no me lo merezco, pero lo trinco. Me río solo. Estefano había nacido el 4 de julio de 1926 en el barrio de Barracas. Luego se mudó a Flores, en las cercanías de Carabobo y Directorio, cuando ya soñaba con ser jugador de fútbol. A los 18 años debutó oficialmente en River Plate en el torneo de Primera División de 1945, enfrentando a Huracán con una victoria por 2 a 1 en la cancha de San Lorenzo. Poco después, en 1947, vistió la camiseta de la selección argentina con la que obtuvo la Copa América. Pero su condición de leyenda del fútbol nació durante su paso por el Real Madrid Español, entre 1953 y 1964, equipo con el que ganó 15 títulos, entre ellos 5 Ligas de Campeones de Europa y una Copa Intercontinental.